Esta es música chuexleña Esta chilena que canto la dedico a San Gabriel A las mujeres bonitas y a los amigos también Esta chilena que canto la dedico a San Gabriel A las mujeres bonitas y a los amigos también San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel La tierra mía, donde braman los becerros Que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel La tierra mía, donde braman los becerros Que vienen de buena cría Y siguen, y siguen sonando Las chilenas del maestro Cheque A mi me dicen el mito, porque soy de San Gabriel Aunque me ven morenito, es el color de mi piel A mi me dicen el mito, porque soy de San Gabriel Aunque me ven morenito, es el color de mi piel San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel La tierra mía, donde braman los becerros Que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel La tierra mía, donde braman los becerros Que vienen de buena cría Dicen que no tengo nada Pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas De cerros para escoger Dicen que no tengo nada Pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas De cerros para escoger San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel La tierra mía, donde braman los becerros Que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel La tierra mía, donde braman los becerros Que vienen de buena cría Que sabroso baila Con la nueva amanecer ¡Ella! Ya con esta me despido Del pueblo de San Gabriel Ya les cante la chilena Y es del maestro Ezequiel Ya con esta me despido Del pueblo de San Gabriel Ya les cante la chilena Y es del maestro Ezequiel San Gabriel, San Gabriel San Gabriel, San Gabriel La tierra mía, donde braman los becerros Que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel San Gabriel, San Gabriel La tierra mía, donde braman los becerros Que vienen de buena cría Música 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 Música